Dale a la noche Si ha visto alguna vez Una mujer sola, atrevida, sin que nada la toque Mi vida está en la calle Soy un ser popular Soy un alma en pena, solita, que andamos a la calle Y que nadie es capaz de nada Me largo a mi vida total Soy puta Y voy a hacerlo mucho tiempo Porque nadie me quiere en la alta sociedad mexicana Muchachos, muchachos Miren que linda femina para hacernos un bacanal ¡Al va, Moncho! ¡Ahora verás el rigor! Ahora vas a ver tú, al rigor, qué significa pegarle a Conchol Alonso ¡Ahora verás elчто! ¡Aly, derecho, muchachos! ¡Aly, derecho, muchachos! ¡Aly, derecho! ¡St sentido! ¡A mí te lo pido, no me pides espacio! ¡A mí te lo pido, no me pides espacio! ¡Todos juntos, vamos! ¡Fuerza! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Tango salsa o rotador, no me importa la canción Tango salsa o rotador, solo quiero estampos Tango salsa o rotador, no me importa la canción A tu lado quiero estar, y viruta eres acá, la madera donde está, no me importa ese compás, guapo lindo bandoneón, solo quiero estar con vos, canto cada vez mejor, soy Gardel en la ocasión, con un ocho la quebrada, una vaca me copó, Valentino en el desierto, Alpachino es el mejor. Tu perfume de mujer, bailo y siento como él, tanto salsa o rock and roll, no me importa la canción, tanto salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos, tanto salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos. Que lindo es el Caribe, lo quiero conocer, ver playas enrujadas, arenas del ayer, vayamos y compremos un vuelo hacia el placer, bailemos esta salsa, tomates a romper, Cancún está barato, ballanta es mi emoción, llamemos a la agencia, crucero del amor, me tomo vacaciones, que viva el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Tango, salsa o rock and roll, no me importa la canción, tango, salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos, tango, salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tango, salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos, tango, salsa o rock and roll, solo quiero estar con vos. ¡Gracias! 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 Como, quemas, somos hombres que fue lo que pasó en mi vida, lo voy a perseguir por mar, tierra, agua... ¡Gracias! 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 Chicos, ya somos buenos. ¿Vamos a comer a las bolitas? Vamos, 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 vamos. No digas bolitas, queda fero, di canicas, canicas. Enseguida volvemos con temblor de bombacha A pronto, a volteamos con temblor de bombachera por James Televisión